No existe una pérdida de tiempo más grande que quejarse. Y no deberíamos perder ni un segundo de vida quejándonos. Nos resulta fácil quejarnos de cualquier cosa. El tráfico, la lentitud del internet, un mal servicio, el precio de la gasolina o la luz, las condiciones del tiempo o incluso la vida misma. Siempre que nos enfrentamos a los retos de la vida, simplemente recurrimos a la queja. Una verdad que a la gran mayoría de nosotros nos cuesta aceptar es que la queja nunca cambia la situación. Claro que nos sentimos bien y momentáneamente liberados al poder desahogarnos y descargar nuestra ira, pero solo acabamos perdiendo el tiempo y empeorando las cosas. Por eso quejarse parece tan reconfortante. Te permite describir las situaciones de la forma más negativa posible, sin ningún plan sólido para asumir la responsabilidad e intentar resolver el problema.